Tamarindo seco Tamarindo seco Tamarindo seco Peleca en las hojas Agua derramada No hay que la recoja Tamarindo seco Peleca en las hojas Agua derramada No hay que la recoja Tamarindo seco Peleca en las hojas Agua derramada No hay que la recoja Tamarindo seco Peleca en las hojas Agua derramada No hay que la recoja Tamarindo seco Tamarindo seco Agua derramada No hay que la recoja Tamarindo seco Tamarindo seco Tamarindo seco Gracias.